No será sino hasta el 2017 cuando la zona arqueológica de Tuxpan en Córdoba empiece a recibir visitas controladas, consideró el Coordinador Nacional de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Pedro Francisco Sánchez Nava. Y es que detalló que durante este año se deberán consolidar las garantías de preservación de lo arqueológico del espacio y la estructura para la recepción de visitantes. Abrir una zona arqueológica a una visita ya así indiscriminada tiene sus complejidades, porque hay que garantizar el vestigio, la preservación del vestigio. Entonces ahorita la idea es recuperar y garantizar la preservación de los bienes arqueológicos y comenzar a hacer visitas programadas. Entrevistado durante su visita a Córdoba para la reunión técnica de asesores del rescate de la zona arqueológica de Tuxpan, el representante federal del INAH insistió que será el próximo año cuando este espacio, que data del año 300 a.C., pueda recibir visitas, pero eso sí, controladas. Con imágenes de Andrés Ramírez desde la zona centro, más noticias, Roberto Telles.